¿Quién es usted? ¿Y qué desea? Soy Antolina. Soy la esposa de Isa Guerrero. Estuvimos ayer con usted. ¿No lo recuerdo? Ah, sí. El carpintero. ¿No es cierto? Es el mismo. Déjenos solos. Vera, me he tomado la libertad de regresar porque ayer no quedé muy de acuerdo con la explicación que usted nos dio. Pues sintiéndolo mucho no puedo darle otra. Para conceder cualquier clase de préstamo es requisito imprescindible. Contar con unas garantías. Compréndalo. Pero nosotros necesitamos ese dinero. Lo lamento de veras. No se trata de algo personal. Debería. ¿Cómo dice? Digo que debería de tratarse de algo personal. Somos personas. Personas formales como no va a encontrar usted otras. Me imagino que usted también lo es. O me equivoco. Tiene una mujer y una familia preciosa. Y un buen trabajo con que sacarlos adelante. No hay más que ver este despacho. Son muchos los años que llevo al frente de esta institución. Mi marido acaba de empezar como quien dice. Yo estoy embarazada y él es carpintero en la comarca. Es el mejor que hay. Puede preguntarle usted a quien quiera. El encargo que nos ha hecho el Márquez de laso es muy importante para nosotros. Pero para poder cumplirlo necesitamos esas maderas que son tan caras. Entendí muy bien cuál era su problema, señora. Entonces, ¿por qué no nos concede el crédito? Usted es el señor director. Si confía en mí, solo necesitamos su palabra. No se trata de tanto dinero. ¿Qué le hace tanta gracia? Discúlpeme, pero es que está partiendo de una base equivocada. Equivocadísima. No puedo confiar en ustedes porque no los conozco de nada. Tiene usted razón. No nos conoce de nada. Pero yo a usted sí. Y a su secretaria también. O mejor dicho, a su querida. ¿Para qué llamarla de otra manera? ¿Perdón? Ha oído bien, Maricarmen, su querida. Las mujeres nos fijamos en los gestos, ¿sabe? He estado haciendo averiguaciones y al parecer es acertada mi intuición. La gente ha visto cosas. Cosas que a su mujer no le gustaría saber. Pero, ¿cómo se atreve? Solo le cuento mis sospechas, señor director. Al fin y al cabo, tampoco voy a dármelas de lista. No soy más que una pobre aldeana, ¿no es cierto? ¿Quiere que lo hablemos con su secretaria? No soy más que una pobre aldeana, ¿no es cierto? No soy más que una pobre aldeana, ¿no es cierto? No soy más que una pobre aldeana, ¿no es cierto? No soy más que una pobre aldeana, ¿no es cierto? No soy más que una pobre aldeana, ¿no es cierto? No soy más que una pobre aldeana, ¿no es cierto? No soy más que una pobre aldeana, ¿no es cierto? No soy más que una pobre aldeana, ¿no es cierto? No soy más que una pobre aldeana, ¿no es cierto? ¡Gracias!